Y terminamos esta sección de deportes en Sonzón TV Noticias, invitándolos a todos ustedes para que viernes y sábado estén en la cancha sintética del Coliseo Municipal, donde se realizarán las finales del torneo Maná Fútbol Club. Después del avance, desarrollo y buenos resultados de la escuela Maná Fútbol Club en el municipio de Sonzón, para el próximo viernes 25 y sábado 26 de noviembre, se realizarán en la cancha sintética del municipio las finales del torneo de fútbol organizado por esta institución. Este torneo nació porque en agosto terminamos la participación en Copa Oriente, donde acabamos campeones a nivel de oriente en sub-14, acabamos tercero en ascenso, tercero en juvenil, cuartos en sub-10, una categoría muy difícil, pero hay que ir motivando a todos estos niños para empezar los procesos en la parte de iniciación y formación, para veniros en poni fútbol y en escolar en otros torneos. A raíz de eso nació el torneo Maná Fútbol Club en el municipio de Sonzón, con la participación de 12 equipos, aproximadamente tenemos 100 niños, entre niños y jóvenes participando en este torneo. Estamos en la fase de cuartos de final y las finales se realizarán el próximo 25 y 26 de noviembre, ya con víspera que estos dos pelados salen a ocasiones, para aprovecharlos y tener una práctica deportiva sana para ellos. Los ideales de la escuela de fútbol es expandir fronteras para el 2017 y fogear a sus deportistas con otros de Medellín y otras regiones del departamento. La perspectiva es tener un equipo ya en liga, que esto lo hemos venido madurando ya hace varios años, un proyectico que tenemos en Miras, la idea es participar en su 15B, con este equipo que quedó campeón en Copa Oriente, medir fuerzas con otros clubes, con otros municipios a ver cómo estamos y ir fortaleciendo un proceso a largo plazo. Y participar en el torneo de Lima en Río Negro, es un torneo muy competitivo, también con otras categorías, a ver cómo vamos surgiendo y cómo nos está yendo para ir levantando un poquito el tema deportivo de nuestro municipio.